Linda familia aquí Una verdadera familia Si, tengo muchas Y esto es necesario Muy necesario Fiona Soy Shrek Talado Hecho ¿Cómo les va señoritas? Oye Barry, tres reinas, dos reyes Es un Where have all the good men gone And where are all the gods Where's the streetwise Hercules To fight the rising odds Isn't there a white knight Upon a feisty Leave the night at us and turn And dream of what I need I need a hero I'm holding out for a hero Till the end of the night He's gotta be strong And he's gotta be fast And he's gotta be fresh from the fight I need a hero I'm holding out for a hero Till the morning light He's gotta be sure And he's gotta be soon And he's gotta be larger than light Larger than light Porque estoy solito No hay nadie aquí a mi lado Amigo Nos vamos al Club Kit Kat Vamos, vente Soy medio mojigato Y no estoy de humor Nosotros te animamos Hombre, te buscamos Una burrita Mi vieja Me extrañaste, ¿verdad, Golosa? ¿Dónde andabas, gorda? Yo también lo siento Debí quedarme, pero Shrek tenía un asunto que atender ¿Qué? Dímelo otra vez No puede ser ¡Apa! ¡Cuántos burroncitos gigantes! Voy a tener que chambear como burro ¡Gracias!